¡Buenos días, buenos días, buenos días, Paraguay! ¡Buenos días, Pulso Urbano! ¡Arriba con la ponca paraguaya! Para arrancar con todo este domingo, ya estamos acá felices de encontrarnos con ustedes, con la familia, con los televidentes de todo el país y más allá de nuestras fronteras. Gracias por privilegiarnos con su sintonía. Aquí está Pulso Urbano para informarles de todo lo que ocurre este domingo gris. Es cierto, pero que tiene la luz de la buena música paraguaya, que tiene la luz también de las familias reunidas en torno al televisor y disfrutando de una mañana en la cual tendremos muchísimas novedades. Blanca López, ¡muy buenos días! ¡Muy buenos días, feliz día de San Cayet, patrono de la providencia y también del pan y el trabajo! Así que hoy, a prenderle una velita. Lo que no sé, Mario, es qué es que se le pone. Ruda, Romero, después esa florcita se le pone para homenajear a San Cayet. Me parece que la gente pone todo lo que quedó el 1 de agosto, el Carlolín incluido. Pero claro, San Cayet, cómo nos vamos a olvidar del querido San Cayet, a que todos le rezamos tantas veces en busca de trabajo. Ojalá que dé justamente más trabajo en Paraguay, que tanta falta hace. Rolando Rodi, ¡muy buenos días! ¿Qué tal, Mario? Buen día. Buen día a toda la gente que está del otro lado. Gracias por estar con nosotros en esta agradable mañana de domingo. Gracias también por ya empezar a comunicarse, por enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 0986-303100. Me quedé con esa duda que se arranca porque no recuerdo a cuál santo que se ponía también el billete bajo el plato. ¿Cierto? Si ese Cayetano o qué santo... Después ya me conjunté con el yonqui y también que se pone abajo. Por eso, y ahí ya me perdí. La gente capaz no va a orientar un poco. Dice Joaquín Sabina, más solo que poeta en el aeropuerto. Así lo veo a Julio ahí, pero claro, tiene toda la información. Julio, buenos días. Bueno, con la compañía de ustedes jamás me voy a sentir solo. Abrazo fuerte. Y la compañía de la gente también del otro lado, por supuesto. Demasiadas novedades en el ámbito deportivo. Les voy tirando algunos adelantos, algunos titulitos. Está empantanado, su aeroporteño se frenó el día de ayer. Le baja en la caña con todo a Francisco Chiquiarse. Libertad, ojo, está despegando eso en cuanto al campeonato clausura. Muchísimos goles paraguayos por doquier en todos lados. Vamos a estar repasando. Y también, por supuesto, Olimpia, campeón del torneo clausura del Fuxal. FIFA lo destronó justamente a Cerro Portugués. Así que muchas novedades del día de hoy, mi querido Mario. Bueno, muy bien. Gracias, Julio. Alexis, los últimos serán los primeros con mucha información. Y con una noche de terror en un túnel. El problema del Paraguay son los túneles y los puentes, aparentemente. Alexis, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. El saludo a ustedes y a los televidentes. Sí, ayer veíamos un túnel inundado, pero más tarde también pudimos observar un hecho delictivo que se producía del interior del paso a desniveles de Miday sobre la avenida Madame Lynch. Segundos, minutos inclusive, de mucho terror vivieron conductores y algunos motociclistas que estaban a punto de pasar por ese sector con dirección de la avenida Madame Lynch. Cuando un grupo de motoasaltantes llegaba hasta el sitio, interrumpía el paso y finalmente terminaba despojando de su motocicleta a otro conductor. ¿Qué es lo que pasó? Aparentemente, un grupo conformado por cerca de cuatro asaltantes, ya van a ver en instantes las imágenes con ambientes, perpetraron un atraco en zona de Ceballos Cue. Estaban escapando de sus víctimas porque éstas decidieron seguirlas. Finalmente, una vez que ingresan al túnel de Semidey, comienzan a impactar, uno de ellos impacta contra el muro de contención, el muro de concreto. Sufre de perfectos mecánicos la motocicleta y ahí comienzan a interrumpir el paso y buscan una alternativa de escapatoria. Es decir, o iban a abordar algún automóvil para escapar o precisamente también ocurría lo que terminó ocurriendo. Terminaron despojando de su motocicleta a este joven en pleno túnel de Semidey. Vamos a escuchar el ambiente de lo que se vivía anoche y esto que lograban captar los vecinos de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¿Cuánto? Chudita, bastón, entra, bastón. Música 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 Esta es una escena que uno nunca se iba a imaginar, parece de película. Y fíjense el motociclista afectado está estacionado ahí hasta que finalmente los delincuentes deciden despojarle su motocicleta gravísimo esto y ojo que este modo operandi ya ocurrió en muchos otros países, en Caracas es un problema en San Pablo es un problema en la Argentina, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires es un problema ahora se instala esto acá, si no hay reacción rápida de la policía para estos casos va a ser un tema, porque además ya van a ver el modo operandi, vamos a cerrar nomás estas bocas de entrada o salida a la ciudad vamos a tomar por asalto a un pobre motociclista que se va a trabajar o que vuelve el trabajo y vamos a despojarle rápido y además tenemos salida rápida, porque es una avenida rápida también los automóviles la gente todavía no está acostumbrada esto en otras partes atropella a la gente porque es la vida y la muerte y fíjate ese auto que estaba enfrente, dejó el conductor y por lo visto empezó a correr el primero en Caracas hace dos años mataron a una ex Miss Venezuela y a su marido en un asalto muy parecido entonces cuidado, este es un tema menor, tiene que tomar en serio la policía, tendrá que haber una policía que recorra estas autopistas con moto, lo que fuera los linces, lo que fuera porque van a comenzar a hacer esto ahora ya encontraron como si se escapaban de un asalto donde tenía nadie detrás no había una alerta y es llamativo porque ya venían escapando desde Ceballos Cue por eso y tenés jurisdicción de la comisaría 23 Ceballos Cue después ahí tú la semidea y cerquita ya de la comisaría 22 de Loma Punta después seguís derecho tenés jurisdicción de la décima hacia aviadores del Chaco y Madame Lynch y me pasa del dato de que en Luque un motociclista que aparentemente circulaba a gran velocidad chocó contra la pared y allí aparecieron algunas personas que le garrotearon no sé si guarda relación porque hay que destacar que a este grupo lo venían siguiendo o sea las víctimas de un primer asalto lo estaban siguiendo no sé si guarda relación pero vamos a vamos a estar atentos a esta persona que fue derivada anoche en grave estado al hospital de Luque me dicen con el rostro desfigurado porque chocó y después apareció gente y comenzó a pegarle no sé si se trataría al mismo grupo otro asalto otro asalto pero de que también se trata de un motociclista garroteado o se trata de un motociclista garroteado vemos en imágenes de apoyo primero el túnel se mide y segundo la motocicleta que tuvieron que dejar abandonada no está denunciada como robada eso quiere decir que se va a seguir la pista de la persona a cuyo nombre se encuentra el biciclo penosamente el hombre que vemos en imágenes con el chaleco y la mochila a quien le despojaron su moto él se quedó fíjate estuvo mucho tiempo allí mientras los demás intentaban arrancar la moto y no podían no podían y eso de alguna manera el hecho de permanecer en ese lugar y no avanzar hizo que le llevaran su moto porque pasó uno delivery y pasó un delivery que no se quedó él siguió su camino y este se quedó ahí capaz que estaba con arma el que estaba ahí cerca claro entonces por eso no demostró el arma sí porque el delivery que pasa antes que le saquen la moto él no no frenó él fue esquivando y ya salió del túnel pero además mucho tiempo estuvieron Alexis y más de tres minutos estuvieron sí estaban ahí ellos estudiando la situación más de tres minutos estuvieron o sea tiempo también suficiente para una reacción sí eso es lo penoso no había una persecución por lo visto nadie estaba persiguiendo a estos muchachos las víctimas sí aparentemente pero no se encargaron de llamar a la policía en ese tramo supongo yo o si le hicieron no hubo respuesta eso es lo que no entiendo esa parte en el otro carril también ya no precisamente y le apuntaba fíjate la punta del vehículo que viene allí sí es la desesperación de buscar un vehículo alternativo va allá primero al carril alternativo manipulaba su celular o ahí tenía el arma eso es lo que no entiendo el arma de fuego tiene el arma de fuego tiene ahí la punta y después entra corriendo ¿cuánto eran? y acá aparecen dos pero se habla de que son cuatro a bordo de dos motocicletas de dos motos la verdad que nunca vimos este tipo de procedimiento que para ahí sentaba un túnel que vean por lo que era sábado cerca de las 8 de la noche sábado no era tarde tampoco salida de la Tachaco con dirección a Madanis no era tarde y la gente opina dice ahí ves un camión menciona uno de los mensajes ese bien que le puedo llevar por delante dice la gente es que hay también gente que tiene ese instinto de traducción de otra gente que se queda allí nomás porque quiere evitar cualquier tipo de inconveniente pero cuando llegas además si hay auto adelante no sabes si es un accidente también pero ahí se veía ya con armas corriendo el del camión por lo menos iba a tener una perspectiva de que esta gente tenía armas porque estaban recorriendo el que está en la punta el vehículo negro dejó la puerta abierta ¿será que no querían llevar también el vehículo y no sabían manejar o algo así? puede ser pero no hay nadie hasta que escapan con la puerta abierta con la puerta abierta y esa persona si es que estaba el conductor tenía la posibilidad de escapar porque estaba frente a los delincuentes salvo que su temor era moverse y que disparen contra su vehículo acá dice si era en Brasil ese escane le pasaba encima claro acá todavía estamos aprendiendo esto la verdad es que no no vimos antes es muy triste porque prácticamente se adueñan de la avenida ellos pero que triste la forma que camina el motociclista que finalmente pierde su moto con resignación se va y el problema es que si se roba esto ellos desarman en media hora en media hora en cualquier yuyan acá la gente reclama bastante y voy leyendo una opinión mía son de los propios televidentes la poca reacción también de las personas que se quedaron en ese lugar pero hay situaciones donde cuando ves arma de fuego por medio preferís quedarte nomás entre tu vehículo a tu cola de coca porque por ahí capaz preferís salvar tu vida que estar exponiéndote a otra cosa en esta primera secuencia Rolando se ve inclusive cuando el asaltante pasa al carril externo en el túnel se mide y que él se roja la arma por eso y apunta a una por eso ahí se roja si no quería robar un auto y parece que querían robar un auto claro para llevar él se roja y no se quedó el vehículo entonces recibe la idea e ingresa nuevamente al túnel esto les digo a ver repasemos de vuelta para acá nuestro país se hace todo el tiempo en la Argentina dicen salidera saltan tres negocios y salen roban un auto y se van en la época de la guerrilla se usaba mucho también sacar los autos y llevar con el auto la huida acá es muy raro porque no lo vemos pero comienza entonces hay que comenzar a entender que va a pasar esto si le salió bien una vez le salió exacto le salió bien lograban su cometido generaron terror pánico la gente no sabe cómo reaccionar inclusive hasta todavía no sabe si es una pelea personal a veces cada cosa que encontrás también reina la confusión muchas veces en este tipo de episodios y uno no sabe cómo reaccionar y muestra ello de lo que pasó acá pero al momento en el que ves el arma ahí pasa el delivery ese fue más rápido y a él a este el que se queda al que le roban la moto parece que le indican que se quede alguien le indica que se quede por eso que él se estaciona pero fíjate vos porque él estaba antes del delivery que el delivery me parece que uno de las personas que está detrás del motociclista es el conductor del vehículo que está en la punta ¿qué horas fue esta Lexi? 8.30 aproximadamente 20.30 20.30 20.30 esta es zona de entre Loma Puntá Loma Puntá y Campo Grande un de los barrios de Loma Puntá y Campo Grande el túnel semidei porque están pasando acá videos también y dicen presumen será que no serían los mismos autores estoy compartiendo el grupo de expulso de un robo también que ocurrió no muy lejos ¿se va yo fue? no hace Mariano ya San Jorge si San Jorge es el límite con Ceballos pues ahí también circula mucho la policía municipal la PMT también circula por la zona ¿en ese ahí sobre semidei? claro van y vienen hasta Loma Puntá no había acá nada está la base de la la policía está ahí cerca alguien me tenía que avisar el muchacho de delivery le regaló prácticamente su moto a esta gente no pero ¿qué iba a hacer? estaba parado pero el delivery se fue el otro hay uno que avanzó sí ahí es cuando yo les digo que se roja el arma sí prepara su arma y no le funciona es que ni la moto no podía manejar también le costó muchísimo la moto que robaron ha estado de excitación absoluta aceleradísimos por eso es peligroso también de enfrentarle imagínate que vos venís con tus chicos que te vas que te vas al shopping ahí cerca hay un shopping muy grande dos shopping grandes va a pasar encima un tipo muy difícil no esta es la hora que muchos salen del tercer tiempo de hecho en esta grabación hay una criatura que le pregunta ¿qué está pasando? sí pobrecito te asusta muchísimo esto pero digo va a tener que cambiar la visión se va a tener que patrullar estos a ciertas horas no sé mandar los Lins a la autopista mirá que está Madame Lins está el ciudad de Yala hay varias autopistas que de entrada y salida que pueden llegar a tener estos problemas de hecho a veces está algo al límite la cosa también con algunos que están en los semáforos pero ahora ya es asalto directamente y fíjate vos en una de las imágenes de apoyo que estoy viendo en la previa el tránsito que había anoche cerca de las 9.30 aproximadamente la cola era extensa quiere decir que más temprano también había una circulación masiva de vehículos la interrupción en el tránsito fue importante pero no menos importante que se asalte dentro del túnel de Semidei una técnica adoptada prácticamente desde ayer es la primera vez que observamos imágenes como esto es la primera vez que reportamos que se produce un hecho similar durante el cual inclusive muchas personas estuvieron en riesgo inclusive con interrupción del tránsito la 22 está a 5 cuadras sabes que antes de cerrar nomás este tema porque nos envían acá un video y quiero compartir que es la misma zona y si será que no son los mismos fíjense dos jóvenes que iban también sobre una motocicleta el detalle de la moto porque tenemos la moto que abandonaron pero mira le saca todo hasta la remera le obliga a sacarse mira y fíjate vos en la vestimenta de desnudo prácticamente todo le saca toda la ropa hay forma de observar un poco más la moto si bien no no distinguimos el color por lo menos por el modelo mira le saca todo todo la remera y después se van esto ocurrió en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso será el mismo grupo y la persona que me ha preguntado porque fue 22 pasadas las 22 aproximadamente mira como le empieza con arma de fuego y le empieza a sacar indignante indignante porque toda la ropa la remera y esto a que hora habrá sido Rolando 22 y piquito y el que va de compañero tiene mucha similitud con el que se va a desenrojar el arma sí por la de tibenta la gente va a comenzar a salir armada es lo que estamos llegando a la conclusión ayer ya hablábamos de este tema de la justicia por mano propia la gente esto va a decir tengo que llevar un arma en mi auto con lo peligroso que eso es o en el caso de la gente que circula también pero hay una especie de hartazgo ya blanca te da miedo cuando vos a mi me da miedo cuando vos llego a un semáforo a ciertas horas de la noche y te quedas ahí y ves que viene una moto y yo cruzo el rojo da gusto demasiado miedo la moto de noche te asusta te da miedo la gente acá ya nadie también quiere muchas veces reaccionar porque después finalmente el que reacciona es el que tiene el problema con la claro cierto si le pasan un tipo encima y es homicidio todo un tema porque hay premeditación claro vos pensaste y lo hiciste el caso se midey el otro caso ya en Mariano barrio San Jorge barrio San Jorge dos casos con una hora de diferencia hora y media por eso la gente vincula ¿eso de negro está hablando por teléfono o se ataja nomás la cabeza el que está el auto de atrás el de atrás el de negro el de negro en un momento va a parecer que puede ser que se esté comunicando entre ellos ¿por qué no? pero sí coparon coparon la avenida hicieron lo que quisieron y lograban su cometido esa es la pura verdad que terrible penoso 20-20-30 ocurría esto en una de las vías de acceso más importantes de la ciudad otras ciudades otros países tienen cámaras de seguridad también que avisan rápido yo no sé si en el túnel de Semidey hay cámaras para mí que no para mí que no hay cámaras no no hay cámaras ya se dieron varios al CIDO en las inmediaciones sí en las inmediaciones sí sobre la trachaca el 911 sobre Semidey también cámaras 911 pero muchas cámaras 911 están de baja porque no no hay presupuesto para comprar bueno creo que completamos bien la información Alexis esto ocurría anoche vamos a seguir después porque hay derivaciones obviamente ojalá se pueda dar con estos malvivientes y bueno casi una utopía pero ojalá que el hombre que fue despojado de su biciclo pueda recuperarlo seguro que es un medio de trabajo casi todo te cuenta la misma historia pagué dos cuotas tres cuotas y me robaron capaz que se estaba yendo a su trabajo porque hay mucha gente que entra a las nueve a las diez de la noche correcto hay locales que trabajan veinticuatro horas y hay gente que entra a las doce de la noche vamos a seguir con otros temas porque hay mucho para hoy y queremos apurar el tranco gracias por los primeros saludos que van llegando también y las opiniones que son tan importantes pero tenemos un caso de explosión de un televisor parece un guion de una película de terror toda una familia alrededor viendo un programa a la noche sábado y de repente explota el televisor en la sala Rolando si en la sala esto ocurrió en la zona de Colonia Barbero si 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 en la zona de Colonia Barbero una familia estaba viendo la tele la comunidad 15 de mayo departamento de San Pedro San Pedro de San Pedro y un menor de 8 años y su padre resultaron heridos este último que va atrapado en la pieza por varios minutos el televisor se quemaba y la desesperación de la gente era tal que incluso en el audio ambiente se escucha el llanto de la criatura desesperada felizmente fueron heridas leves pero impresionante como quedó el televisor y la desesperación bueno momento de terror lógicamente no se puede pretender menos en una situación como esa tanta tranquilidad ya de descanso familiar de disfrute y de repente explota el televisor ahora que después hablar con técnicos porque puede ocurrir esto no antes había televisora lámpara que recalentaban hoy no sé una mala conexión un cortocircuito algún cable pelado puede ser tipo de televisor algo algo pasa ahí no es normal no ocurre todos los días pero obviamente que todos yo ahora ya voy a realizar un televisor una tele de esta generación por eso es difícil una tele vieja la la cuadrada la hay veces que viene sobretensión también alguna vez se quemó un televisor por la famosa subida de tensión de las andres yo por mí no tengo miedo a la cocina esta inducción si quiere explotar la placa eléctrica la placa y la olla presión la olla presión tampoco no uso la placa vitrocerámica pero bueno ocurrió ahí en colonia barbero san pedro segundo departamento para tomar todo precaución tenemos nomás luego que revisar la instalación eléctrica en la casa a veces metemos demasiado aparato en un solo triple también y me incluyo todos hacemos nada reventó nada quedó de la tele fíjate lo que es y poner un ratito a pleno lo que quedó de la tele te vas a dar cuenta que no sé se consumió pero por completo se desparció en pedacitos donde hubo lesiones de consideración sólo el chico de 8 años y el papá pero fueron leves sabe que me recuerda el tema de la explosión de los celulares también que un tiempo que parecía un mito pero una realidad hay también yo hoy no sé que apreté mi celular me iba despertándome y después ya estaba recaliente el aparato por lo visto estaba usando un programa continuamente y se caliente el aparato sí alza temperatura estos plasmas también alza temperatura cuando tienen algún problema lo que pasa que a veces va a enchufar el cable la tele la tele viene otra vez con un transformador citó después el cargador del teléfono hay veces también eso juega en contra todo sí se recalienta pero bueno por suerte sin heridos graves pero un enorme susto la gente es muy mala yo yo no quiero ser malo yo soy más saludos para los saludos para lo querido mi amigo mi hermano bueno la gente hace bromas acá y yo también me siento rolando explota el rating es impresionante como la gente está enviando mensajes vídeos y queremos compartir la gracia hemos también por por proporcionarnos estos datos pero esto realmente es sorprendente fíjense lo que pasaba en la zona de embajío en lambaré no recuerdo así que tanta cantidad de delincuentes perpetrado en un asalto como éste fíjense un grupo de jóvenes que iban y ahí empiezan a llegar una dos tres cuatro cinco motos de salidera 10 mira lo que es salidera le dicen en brasil pero mira casi salidera no es cuando salen del banco no 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 es arrastar arrastar y atención que pueden ser las primeras maras las primeras pandillas también vota 10 personas que ya no hay ya que no tenemos ya pero así actuando en casi que la margen 4 antes entre 4 antes sí y después llegó a uno más y fíjate no pero antes hasta 4 llegamos a ver a una señora pero este por lo menos yo no recuerdo esta cantidad no y había y ahí se va y había hay otro vídeo hoy otro voy a parar un ratito para poder mostrar el otro si me ayudan arriba puede ser coincidencia pero ese último en la moto tenía una campera similar al de mariano roca alonso ya cualquiera tiene claro el blanco acá si ahí está voy a mostrarles la ahí está otro ángulo donde capta ya más de cerca cuando son interceptados eran cuatro jóvenes lo que iban caminando si cuatro son las víctimas y por lo menos 10 delincuentes que los interceptan y se les viene encima todo armado más celulares se ven que llevan fíjate como ahora la proporción nomás ponerle cuatro celulares entre días van a vivir la ganancia y ella es una cuestión casi casi de sacar chapa de guapos y decir esta pandilla hizo esto esto está sabe que es como la barra hasta pues sacan como el currículo dice nosotros orejos ya podemos ver nada nosotros somos ese barrio nos salimos a rescatar nos salimos a rescatar son ya altos de guapesa entre comillas que hay que combatir rápido pero ya hay hacia 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 barrio obrero las calles están numeradas y líder el muchacho estaba circunstancial por lo visto el de camisa verde que por lo visto salía a mirar o algo así también y le robaron ya pondré retroceder mostrar un poquitito para mostrarles a no estaba forma forma parte del grupo era el cuarto chico que estaba allí pero impresionante 10 personas a josé asaltando sí 10 personas que formaban parte de este grupo y anda saber cuánto te van a vender cada celular claro y pero además no habrá sido el único golpe ahora ha sido por la zona habrá robado en varios lugares recorren van buscando pero ahora sí que ella es en pandilla motorizada al más puro estilo de las películas así están las cosas es una noche difícil que es sábado alexi noche agitada de muchas novedades en el ámbito de terror de terror en el sentido de que bueno varios hechos delictivos en los cuales no sólo la gente se vio afectada por el despojó sus pertenencias porque queda también el trauma de tener un arma en la cabeza que te apuntan un arma trauma pero date cuenta imagínate se junta y después y después imagínate que ellos se junten todo en un lugar y después empiezan a delinquir o tomen zonas porque no sabemos bien si ellos toman zonas el de blanco vos decías que era similar el show rojo lo que tenemos que fijar el área de influencia pues grande de lambaré hasta bueno en motocicleta rapidísimo pueden llegar a cualquier lugar y de hecho la agilidad que caracteriza a los motochorros impresionante otro elemento que no suele aparecer en análisis que hay que meter también es que después la pandemia no hubo una recuperación económica importante hay vastos anillos de pobreza alrededor de asunción hay asentamientos con muchos problemas sociales y los muchachos ociosos salen a robar y a asaltar bueno ahí está lo que pasaba ayer en el túnel semidey pero vamos ahora blanca a este caso mercado cuatro que ocurría más temprano también ayer más temprano ahí vemos entre cuatro en este caso hasta el conductor desciende del vehículo un automóvil que parecería un toyota premio ya con el arma de fuego en mano apuntando hacia el objetivo no es que ellos estacionan despacito entran al corta al corta teniente al corta unas atravesales y perú y perú muy mucho movimiento zona todo el tiempo hay movimiento y sabían bien que me iba a buscar perfectamente porque ya ellos no ni siquiera intentan fingir que son clientes ellos ya entran atropella de comando impresionante es y ya salen ahí la clienta está la imagen de adentro el de adentro como le amontonan a toda la gente empiezan a juntar mira ese era un transeúntes y adentro ya para que no haya avisado y claro porque hay cerca tenés ya el puesto de la comisaría tercera y a dónde fue hasta hasta el fondo de la caja ahí se reparten uno ahí está en la caja uno ahí al costado está tomando y el otro hacia el fondo uno mira la criatura chiquitita esto ocurría en inmediación del mercado 4 ayer a qué hora aproximadamente blanca y de acuerdo que estamos viendo fue aproximadamente a las 13 13 horas a las pasadas las 13 horas mucho movimiento porque la gente que sale de su trabajo va a hacer su respectiva compra del mercado y es el que le tomó de rehén y escopeta pistola y esto no era ninguno improvisado claro improvisado estos son que empezado sí sí se nota por la forma en que actúan el vehículo es un vehículo que nos llama la atención también el toyota porque es un vehículo que hay mucho blanco parece ahora sí y para ahí también pararon todo el tránsito porque la camioneta que venía atrás al percatarse que se bajan hay un ángulo que le toma mejor al percatarse que se bajan los delincuentes ya armados que hace frena nadie te va a avanzar porque se bajó con escopeta y ahí la cuestión ya totalmente distinta entonces una larga fila mientras ellos hacían el asalto terminaron su asalto y después circularon otra y en esto normalmente el conductor queda dentro del rodado en el caso del policía ciudad del este si el conductor quedó adentro bueno un sábado de furia realmente que tuvimos son varios casos está desbordada la policía están como emancipados delincuentes algo está pasando no queremos ser sensacionalistas pero son todos hechos objetivos que mostramos tal cual como ocurrieron en seguida volvemos a estos temas porque también siempre tenemos los mejores consejos muchísima información esta mañana pulso urbano 857 fuerza adelante la gente que está sintonizando leila tiene información último momento algo que comenzó en zona terminal terminó hacia julio correa una persecución choque que pasó leila qué tal mario cómo estás buen día saludo para todo el equipo también y hablamos de un choque que se registró aparentemente en la zona de la terminal y la persecución vino a parar aquí en la zona de trinidad la mujer que iba al mando de este vehículo aparentemente chocó contra otro automóvil en este caso una camioneta que se encontraba estacionada frente a la vivienda y luego de eso huyó se generó una persecución entre los familiares del propietario del vehículo chocado y finalmente vinieron a parar a este punto me acercaron a mario que es el afectado porque su vehículo es el que fue chocado él tiene incluso algunas heridas también en la mano porque aparentemente la conductora se lo llevó por delante mario puedes comentarnos un poquitito qué fue lo que pasó lo que pasó fue que yo estaba en casa y el vehículo este no sé por dónde habrá salido impactó por dos vehículos uno del mío y el otro que sería de otra persona y en eso le trabajamos empezamos a hablar se iba a hacer responsable después empezó a huir y ahí fue donde empezó toda la persecución yo me avalancé sobre ella tengo un corte acá me tiró el asfaltado casi pasó sobre mí y aún así no se detuvo y mi hermano se fue a perseguirlo por hasta este punto serían cuatro mojones madame lynch y ahora estamos acá en trinidad y julio correa frente a mi casa y ahí vino impacto con todo y fue impactado otra vez por otro auto en ese momento ella se quedó y estábamos hablando supuestamente se iba a ser responsable y si me llevó por delante me avalancé sobre ella como para tratar de que se yo poner en parking o algo y me llevo vemos que su auto está en llanta ella con el vehículo en esa condición dice una cosa y hace otra cosa dice que se va a ser responsable le dijimos vamos a hacer todo por parte y eso fue lo que no le gustó que no quería hacer por parte policial y en realidad que se le nota bajo los efectos del alcohol y como ella manifiesta que estaba saliendo también salió esta noche a divertirse eso le dijo así en este vehículo este de mi hermano mi hermano fue el que le pudo seguir benítez entonces el afectado principal de este caso ya la van a llevar a la patrulla a la comisaría aparentemente vamos a ver si podemos conversar un ratito con ella vamos a hacer el intento porque ni bien vieron que nosotros nos acercamos para el enlace ya la metieron a la patrullera pero vamos a ver si podemos conversar ratito con ella para que un poco su versión bueno no quiere mostrarse aparentemente la joven pero me voy a sacar acá al oficial para tratar de conocer un poco los datos me estaban diciendo que se llama natalia pero quiero confirmar un poco los datos acá también con el oficial oficial podemos constatar la identidad de la mujer si se trata de la señorita natalia maría salomón y que veo paraguaya casada 31 años ingeniería marketing y nosotros recibimos la llamada del 11 de sistema nacional de la policía y la comisaría décima le tuvo a cabo que se dio una fuga le rozó a 3 y lo que hemos tenido hasta ahora y uno el involucrado del accidente le siguió hasta acá le atajó llamó a la patrullera y nosotros venimos acá posterior a mayor la comisaría séptima donde ocurrió el hecho y ahí la parte afectada está haciendo su denuncia ahora tres vehículos involucrados y la señorita no manifestó que se va a ser responsable de los gastos de los vehículos afectados en este caso su oficial ella va a ser sometida a la prueba del corte sí por supuesto vamos a ir a la comisaría nuestro alta porque eso la policía caminera se le va a llevar para que se haga la prueba del corte ahora ya van entonces a la comisaría séptima metro bueno está su oficial inspector entonces cristian centurión y bueno ya la subieron a la patrullera de la comisaría séptima que es precisamente la que está operativa ahora con los agentes de la comisaría décima que es la jurisdiccional donde finalmente se da la la retención de esta mujer tras su huida y bueno a ver cómo continúa esperar también el resultado de la prueba de alcoteja la que va a ser sometida también en la base de la patrulla caminera es lo que nos decía él el suboficial atendiendo a lo que nos decía el conductor el o el afectado directamente en este caso de que supuestamente está bajo los efectos del alcohol de hecho ya la están llevando acá en la patrullera de la comisaría séptima vinieron a parar a una estación de servicios mario y compañeros aquí de la zona de trinidad sobre la avenida trinidad precisamente y julio correa es donde finalmente terminó esta persecución que inició allí en la zona de la terminal de asunción a un taxista también le chocó parece el taxista no le va a dejar el taxista no puede circular con un vehículo en mal estado entonces visto que había un taxista que tenía también ley ley la simplemente para la gente que por ahí ahora está aprendido cómo habría ocurrido el accidente porque terminó chocando a varios vehículos y después huyó para tener una idea así bien cronológica de cómo se habría iniciado todo esto para reiterar un poquito me voy a acercar otra vez a mario y creo que el señor que está acá el taxista afectado para que nos cuente también un poco él su versión de este lado señor usted también el afectado la señora su vehículo mi vehículo sí un taxi toyota y cómo fue en su vida fue que no el auto estaba estacionado y la camioneta de mi hijo estaba detrás y le agarró la camioneta y le agarró al taxi también sí estaba diciendo que se llevaron un susto tremendo sí claro escuchamos un ruido y salimos todos a mirar es mi hijo sí ella dijo que está que se va a hacer cargo de todo que va a pagar pero lo que no quería es que se llame la patrullera y después salió huyendo y ahí fue donde le arrastró a mi hijo y le echó el empedrado supuestamente iban a llegar a un acuerdo y después y después ya huyó así mismo a la comisaría dale a usted camila está la señora entonces su vehículo este es el vehículo quedó allá estacionado quedó allá estacionado el vehículo también de la señora y prácticamente de rebote es que ese auto también sufre el choque porque primero va contra la camioneta de de mario el primer afectado que nos estaba comentando y luego ya contra el taxi ese el auto conducido por la mujer este auto y estaba totalmente en llanta como veían también ustedes y de esa manera vino desde la zona de la terminal hasta este punto ya en la zona del barrio trinidad mira vamos a reunir más datos porque obviamente lo bueno de todo esto es que no hubo heridos no hubo víctimas eso ya es muy importante el resto va a ser cuestión de trabajar con los abogados de establecer toda la hoja de ruta del recorrido de la chica a qué auto afecto eso se soluciona de alguna manera por eso que también a veces uno no entiende por qué la huida cuando en realidad una negociación y esto lo dicen todos los abogados es siempre mejor que un pleito entonces una buena negociación y ese resuelto este tema hasta en privado inclusive pero ahora se tornó público perdón pero pudo haber sido mucho más grave claro por la huida de la mujer y eso que voy simplemente quiero puntualizar esa parte específicamente de lo que contaba lo último la señora una de las víctimas el vehículo choca contra los automóviles estacionados escuchan un ruido salen y allí hablan con la chica primeramente y ella luego se dispone a huir y queriendo atajarle a ella el muchacho termina siendo arrastrado imagínate en la terminal empezó y terminó en trinidad esta persecución porque le siguieron a la chica o sea iba a ser mejor no evidentemente que la conducta posterior ya es mucho más peligrosa va a haber exposición al peligro hay una persona con la mano herida vos llegaste a verle a uno de los afectados con la mano herida Leila no tenía Mario el que no el primer entrevistado nos mostró que tenía un corte en la mano y de hecho se le veía también cómo iba sangrando la herida y lo que nos decía el auto de ella estaba en llanta e igualmente de esa manera venía a más de 100 kilómetros por hora en su vida desde la terminal hasta este punto además de lo grave de esa situación de esa persecución y en esas condiciones se le puede sumar también ya de repente el resultado que arroja la prueba del Cotez Sí, bueno, bueno, entonces una larga huida hasta la zona ya de trinidad llegando a Julio Correa evidentemente que hubo ayuda también de otros taxistas porque se ve que se formó como una especie de red para poder contenerla, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos mencionaba también Mario que primeramente fue su hermano el que la siguió con el vehículo y luego ya los taxistas que estaban en las inmediaciones precisamente donde se produjo ese choque que también lo acompañaron y le cerraron el paso primeramente ella quedó en una estación de servicios anterior a esta pero finalmente salió otra vez de esa estación de servicios y vino a parar aquí hizo como dos paradas antes de llegar a este punto y finalmente termina aquí la persecución bueno, y fueron todos a la comisaría como dice la canción, se fueron también los afectadoras ahora fueron todos a la comisaría de séptima bueno, sí, sí que no hubo otro choque por el camino, que nadie volcó a esta hora vas a acordar mucho del caso de esta chica Romero en Curva de la Muerte que volviendo de una fiesta atropelló una parada y mató a una joven mujer frente a la una ¿te acordás? sí hasta ahora estaba en pleito, eso ya estuvo en cárcel y toda la mujer bueno, le dejamos ir a la comisaría, Leila, gracias Leila hasta luego, hasta luego se va a hacer el alcotez ahora y el alcotez, exactamente, y los daños civiles, ¿no? esto ocurría esta madrugada de hecho, siempre lo repetimos el horario más difícil de Asunción, Irán Asunción está entre las 5 y las 8 de la mañana de los domingos sí lo sabemos de memoria, ¿verdad? porque uno tiene que cuidarse cuando viene mucha gente saliendo de los boliches no hay mucho control las barreras también desaparecieron porque se enoja la gente con las barreras sí pero alguna solución hay que conseguir porque sale un poco afectada la gente de sus reuniones sociales y ocurre estas cosas reitero, para no ser exagerados no fue un hecho luctuoso por suerte no hay heridos graves sí, hay daños materiales hay que reconocer esos daños y hay que hacer el trabajo jurídico al respecto la gente dice, por el vehículo no más y por lo visto tenía dificultades también para manejar es lo que se supone porque menciona que la marca de ese vehículo tiene un sistema de inflado automático que dura más de una hora para seguir camino claro sí, sí, sí no, es un auto de alta gama pero, bueno, una lástima, ¿no? porque se expone a todo, ¿no? al reclamo judicial pero también al escarnio social simplemente por no quedarte y decir, bueno, reconozco allá, ¿qué podemos hacer? vamos a hacer un parte, listo, hacemos ¿verdad que viene mi abogado? ¿a qué tenía miedo ella? ¿por qué tenía miedo? el pánico, el momento no sé, es una pena hasta pudo terminar peor porque ya hubo casos sí, hubo casos hasta también de linchamiento cuando alguien le choca a los autos y los dueños reaccionan sí, y sobre todo si es gente que vive de ese auto pero muchísimo, imagínate la terminal hasta la zona de Julio Correa un gran techo hizo una loca carrera por lo que veo, estaba sola ella, ¿no? sí no, no se menciona acompañante no quizá la acompañante se ha ayudado también a decir vamos a quedarnos vamos a quedarnos también puede ser pánico todo puede ser, ¿no? no queremos conjeturar ni aventurarnos a nada pero ocurrió tenemos que mostrarlo usted se entera a través de Pulso Urbano Julio ya está preparadísimo yo quiero ver el gol de Romero el primero sobre todo qué noche del paraguayo adelante Julio bueno, qué noche la noche, ¿verdad? la de Oscar Romero en breve le traigo eso, mi querido Mario gracias, gracias pero por de pronto lo que vamos a observar es lo que tiene que ver con el empate sin goles ese 0 a 0 en la nueva olla monumental entre Cerro Porteño y Nacional el ciclón que está frenado en el campeonato local con este empate de hecho ya venía de un golpazo moralmente hablando la eliminación en Copa Paraguay a manos de Rubioñú que actualmente milita en la categoría intermedia Nacional inclusive tuvo más claridad en la etapa inicial estando 11 versus 11 porque prácticamente al cierre del primer tiempo vio la tarjeta roja directa Carlos Paraguay y Espínola por esta entrada vehemente realmente muy imprudente Carlos Paraguay y Espínola el hijo de Carlos Paraguay y Espínola el ex jugador de Cerro Porteño Carlos Paraguay y Espínola se le dice al número 23 de la academia la revisión, el chequeo a través del video arbitraje y consecuentemente la roja directa de parte del árbitro José Méndez uno pensaba que iba a ser el punto de inflexión el punto de quiebre para que Cerro Porteño pudiera comenzar a ser superior futbolísticamente sin embargo no fue así en la etapa complementaria aún con las variantes en los ingresos de varios jugadores Enzo Jiménez Marcelo Moreno Martins entre otros aún así Cerro Porteño no supo encontrar el camino inclusive propició algunas acciones peligrosas en su propia área como este error en la salida craso error en la salida de Gabriel Vázquez que lo dejó de cara al gol a David Fleitas el delantero de Nacional que había ingresado también en la etapa complementaria por Facundo Bruera lo fue empujando más por inercia que por claridad el equipo azulgrana generó algunas chances un poco forzadas pero aún así no logró quebrar el 0 a 0 terminó en empate sin goles Cerro Porteño con esto sigue liderando con 13 unidades 4 victorias un empate y Nacional queda a 12 por supuesto con 11 puntos Libertad se acerca también así que el empate deja dudas en Cerro Porteño principalmente porque en los 4 triunfos anteriores había sido con un fútbol también bastante económico que dijo la gente repercusiones el blanco de las críticas el técnico azulgrana Francisco Chiqui Arce que se vayan todo todo lo que se vayan también que se vayan para esto la canción de mierda de Chiqui Dios mío dejás el cagón dejás el cagón aquí no muerto inútil inútil le queda grande esa remera de Cerro fáquense esa remera aquí no hijo de p*** no sabes que un centro Chiqui déjalo arco antes que se unan arco de cárcel y a Cerro en este momento yo le pongo sobre el nombre de la carreta campesina con su andar mejor en mí Chiqui con su piqui piqui no andar le pesa esta camiseta le pesa la vez pasada le estaban quejando contra Martín Moreno Martín y ahora Samullo no juega no la alimentan Chiqui andate bueno yo tengo que confesar todo el mundo sabe que soy olimpista pero yo también me he plagado así cuando mi equipo juega mal así que Julio es una catarsis que hace la gente efectivamente sí toda la vida fue así la gente se va para descargar un poquitito la ira acumulada en la semana y cuando al equipo no le va bien efectivamente que buscan culpables en este caso Chiqui Arza hay que recordar el antecedente inmediato Mario que Cerro venía de eliminarse en Copa Paraguay es cierto con el equipo alternativo pero mostrando muy poco frente a Rubio Ñu Rubio Ñu que actualmente está a mitad de tabla incluso de mitad de tabla para abajo en la categoría intermedia y en las cuatro victorias anteriores Cerro Porteño había tenido un nivel discreto para no decir otra cosa ¿Cómo se llama nuestro cronista? ¿Qué fue? ¿Quién les habla? ¿Vos eras? Sí, sí, sí Ah, pero estás cambiado ahí ¿En serio? Sí, te veo mucho más joven ahí Bueno, pero ¿sabes por qué pregunté? Sí Poneme un poco en sonido y poneme pantalla completa cuando arrancan los testimonios Hay uno que está maga porque alza la mano y vos medio te vas para atrás como diciendo a peda ligata en cualquier momento Ahí te va Buena reacción, Julio Ese es el instinto Claro, bueno reflejo Un reflejo innato que uno tiene para zafar de momentos complicados Sí, la gente está nerviosa La gente estaba nerviosa en ese momento Se entiende Reitero es privativo solamente de los cerristas de todos los clubes Nosotros también nos enojábamos varias veces ya con algunos bajones del plantel Les pasa a todos hasta a los liberteños la planta de libertad es pesada también Totalmente Y vos sabés que hay una frase que siempre se utiliza en redes sociales principalmente Mario que el fútbol es el psicólogo más barato en donde la gente va un poquitito se descarga hace catarsis como bien decías y bueno nos jugó bien Cerro Porteño empató y bueno ahora habrá que ver qué es lo que pasa en lo que resta del campeonato sigue puntero el ciclón de Barrio Obrero Seguimos con Alexis Temperatura cielo cubierto en Ciudad Capital no hace el frío ese que teníamos miedo que llegue pero está frejito hay que ponerse un saquito una campera sobre todo también tener cuidado con las precipitaciones pista mojada también en varios puntos del país estamos recibiendo Rolando Blanca mucho mensaje sobre todo el tema semidei porque la gente es como que va entendiendo que va a ser un modo operante y peligroso es cierto quizá ayer también coincidió con que se descompuso el vehículo en el que iban los ladrones pero hicieron esto coparon una avenida se dio el lujo inclusive Blanca de abarcar las dos vías definitivamente sin temor pese a que la comisaría quedaba cerca lo que no significa que en ese momento va a haber patrulleras en la comisaría no tuvieron miedo de nada se tomaron su tiempo viste que quedó la moto y no fue rápido tampoco Alexis Rolando que le va y le saca la moto al que se estaciona es como que estaban queriendo solucionar algo o estaban realmente haciendo una prueba de una próxima toma de otro túnel porque tenemos varios túneles en Asunción si evidentemente que el terror se apoderó del lugar Alexis porque la gente también no sabía cómo reaccionar y quedaron atónitos anonadados ante esta situación sin poder reaccionar porque yo supongo que inicialmente rindó la confusión claro que es lo que pasa hasta que ven el arma y caen en cuenta de que es un asalto o estaban escapando de un atraco es más lo que a mí me llama mucho la atención también de este video además del hecho en sí es que estaban buscando a toda costa interceptar un vehículo para escapar y en esta secuencia nosotros observamos cuando inclusive se roja el arma apuntando al conductor de ese IST blanco que cruza cuando inicia el video después de varios intentos fallidos por arrancar la moto que en ese momento había quedado inutilizada ahí fíjate la imagen que decía Mario después de intentar arrancar la moto que quedó inutilizada porque ellos chocaron contra el muro allí deciden aparentemente en ese momento llevarse la motocicleta del joven que aparentemente estaba yendo rumbo a su trabajo ¿por qué? porque él es oriundo del barrio Santa Librada de Mariano Roque Alonso pero estaba yendo en dirección contraria es decir a algún punto de actividad no estaba yendo hacia Roque Alonso estaba yendo hacia Campo Grande hacia la avenida Madame Lynch a esa hora de la noche 20, 20, 30 aproximadamente esa moto que vemos que ellos intentan arrancar quedó en el sitio fue incautada por agentes de la Policía Nacional derivada de la Comisaría 22 de Loma Puta y hasta ahora no se tienen registros de su conductor o por lo menos en base al número de chasis no hay denuncia por lo menos por ahora ¿qué es lo que suele pasar? a veces van posteriormente a denunciar el supuesto robo de una motocicleta pero por lo general intentan hacer esto para despistar es una técnica utilizada a veces pero ahí es cuando terminan en la detención del denunciante así era uno que se fue para hacer eso para Zafari y se tenía orden de captura por un hecho más grave reiteramos que estos hechos se suelen vivir en muchas ciudades en San Paulo en Río Janeiro cerca de las favelas se ve mucho en Caracas también comienza a pasar en Asunción cuidado cuidado con el tema pero bueno tenemos una sucesión de hechos policiales importantes entre ellos ya tempranito Blanca López nos informaba acá que se va cerrando el cerco en torno a los que mataron a policías en Puente Ciño Blanca inclusive con la captura del supuesto autor intelectual claro recordamos que meses atrás se daba un terrible hecho de homicidio en la zona de la colonia Sargento Félix López un encontronazo cara a cara de antidrogas de la policía nacional en la zona de Puente Ciño en que ellos fueron para hacer una vigilancia para marcar las coordenadas que quedó referenciadas de un lugar que iba a ser allanado ahí se encuentran cara a cara con este señor de acuerdo al relato Antonio Rodas Zanabria presunto líder de una estructura de criminales dedicada al tráfico de marihuana ya estaba todo empaquetado y Diosnel Florenciano también estaba ahí su cuñado él es el que le ordena a sus capangas que asesine a los efectivos policiales que estaban haciendo esa tarea que habían ido a rescatar el dron porque tenían que marcar el lugar hicieron volar el dron cae el dron y ellos van a buscar el dron en ese lugar que Alexis vos conoces era un campamento gigantesco para el tráfico internacional de marihuana finalmente fueron detenidos Antonio Rodas Zanabria ya se encuentran en la dirección de policía del departamento de Concepción ellos van a quedar allá porque la causa está allá y hablamos de una estructura criminal que ya se ha enfrentado varias veces a la policía se habla de un hecho también de un homicidio a un policía justamente de la comisaría jurisdiccional y por otro lado hace una semana aproximadamente su vehículo una camioneta Fortuner fue encontrada incinerado es decir estaba con su fiel amigo cuando es detenido por la policía nacional por el departamento antinarcótico el comisario Ábalos justamente está ahí en la zona seguimos informando no se detiene la información y aparecieron carteristas VIP en la zona del centro van a negocios que tienen buena clientela con buen poder adquisitivo y van detrás de sus pertenencias ha pasado en dos locales muy conocidos del centro Rolando en los últimos días en cinco lugares dice que ya ingresaron o sea ingresó esta persona este fue en un local comercial muy conocido se lo ve ya cuando salía que pasó en esa oportunidad entró ahí está este es el hombre que vemos ahí ahí lleva una mochila grande y dice que cuando ingresó ese día él dijo que iba a la parte donde están los alimentos entonces de alguna manera pidió llevar su mochila pero que hizo la mochila aprovechó y sacó varias pertenencias dentro de de una mochila más grande cuál es el autor este que sale último el que sale último pero después vamos a verlo porque empezó a operar toda la semana por lo visto la gente está cansado porque está operando en todo el microcentro y se lo se lo ve bien al muchacho pitucos sí no y después se fue a un local gastronómico esto fue el de la ahí se le ve y ahí en su mochila ya tiene la pertenencia de la mujer sí dentro de esa mochila pero como te decía eso fue los primeros días de esta semana ayer a la noche comenzó a salir otro video de la misma persona ya en un local gastronómico pasemos al otro video para ver un poquito también lo que hacía muy conocido ahí en la zona del centro ahí está de vuelta ante ojito ahí está él siempre forma fila ni embotado ni embotado y está empieza a mirar y no hay cosa peor que irte a un restaurante o un lugar de esto dejas tus cosas y en un descuido te desapareces es muy desagradable porque le ve mira al mozo le decía al encargado que hicieron hasta que te das cuenta que era uno que entró mimetizado como cliente sí y ya genera esto es la reacción porque sin lugar a dudas es un perjuicio también para el local y por supuesto para los clientes están bien por esa razón buscan identificar a esta persona el otro hay otro video donde se observa que fue en el bolso en el bolso y el otro el otro de una fila más larga con un mostrador en frente es una donde ve ya que está una mochila y se va acercando ahí está el que vamos a mostrar ya ubicó la mochila y toda la gente está de espalda lo que están comiendo es la barra y así puedo comer pero no hay que dejar más atrás no se te dan tu regazo y la señora por lo visto la chica puso su cartera ahí por la silla y fíjate como va retrocediendo y ya pone en posición ahí para cubrir su mochila una mochila respetable tiene y ahí mete muchísimo movimiento va retrocediendo y en el lugar ese es cuando vos esperás que a Dios se levantes para comer vos y ahí agarró cubrió de todos lados había gente en frente a atrás pero cada uno lo suyo y vale el ativo y vale y en al menos cinco lugares que sangre fría si es verdad porque viste que acá había gente la gente que está atendiendo que podía darse cuenta y eso no es tuyo que le diga es la misma mochila que llevaba puesta cuando salía del centro comercial si 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 bueno hay que ubicar a este hombre porque está generando tenemos que hacer un super zoom de su cara en este se le va a ver para para y eso había en esa misma imagen voy a tratar de buscar ahí se le va a ver de frente no hay una foto ya de él de captura de ese justamente de ahí de ahí se va a ver su cara hay mucho en el centro a un sobrino mío argentino que estuvo de vacaciones por acá también ya le llevaron su mochila pero hace un par de meses capaz que sea el mismo equipo también en un restaurante del centro otro está en ese mismo tweet se observaba su el mismo fíjate con el auricular el auricular que llevaba puesto en la otra secuencia en todo momento él tiene puesto un auricular y simula una conversación en esta imagen en círculo se puede notar que tiene ese auricular blanco me imagino que la policía estará trabajando ya sobre la identificación de este hombre que genera mucho perjudicio porque evidentemente la gente lleva lo más importante en su cartera en su mochila documentos tarjetas de crédito celular que te va a la vida pero es a la suerte porque hay gente de repente que recibe mucho dinero y se anima igual a salir con ese dinero o lleva sus joyas hay gente que cambia de joyas y mete dentro de su cartera cierto a veces vos vas a ir a un local comercial y si tenés oro o algo así te sacas metes la cartera pero un perfecho enorme sí cinco golpes hizo en una semana es mucho y rico la tuvo sí está llevando una cosa más que nos estamos diciendo y que hay que consultar con especialistas casi todos estamos metiendo nuestro medio de pago en el teléfono o sea pagamos con el teléfono ahora bueno y se va con la clave y todo el teléfono ahora sí es todo un tema atención a la cuestión hay que ver cómo bloquear eso porque ahora decir cóbrame mi teléfono nomás y pon el código QR y pagas sí bueno ya me dijeron que van por eso de traer los teléfonos sacan todos esos datos y rápido vacían las cuentas todos muchos son extranjeros inclusive especializados con mucha formación técnica en este tipo de cosas o sea tu código del código QR tenemos que hablar con alguna especialista realmente comisario Alarcón cuando uno vincula al banco al comisario Alarcón al comisario Alarcón el banco te dice si quieres pagar con tu teléfono sí le decís dale genial y ya queda dentro de tu memoria Google ahí adentro Chrome ya crea todos tus claves y eso es lo que llevan así que hay que tener cuidado con todo lo que lleven vos decís un teléfono nomás no te pueden llevar hasta tu cuenta corriente ahí son especialistas son gente formada técnicamente que saben lo que hacen habrá que combatirlos están pidiendo ayuda simplemente por este caso para identificarlos y de alguna manera también poder sacarlos de circulación ya que genera un perjuicio terrible para los locales comerciales y para sus clientes también si hizo 5 golpes en una semana esto va a seguir hasta que lo detenga eventualmente o vaya a buscar otra zona para seguir haciendo su golpe bueno bueno vamos a estar atentos a esto pero yo le hice un pedido a Julio espero que cumpla el pueblo el país quiere ver los dos golazos de Romero querido Julio bueno está avido el señor Mario Ferreiro usted solicita usted tiene al aire el material golazo señoras y señores apaguen las luces por favor nos levantamos nos vamos todos a nuestra casa impresionante doblete de Oscar Romero fíjense desde muy lejos le pegó una precisión meridiana como diría el querido Benicio Martínez impresionante golazo de Oscar Romero de tiro libre después de 30 años exactamente un paraguayo vuelve a marcar un doblete para Boca Juniors el último fue Roberto Cabañas compañero nuestro en su momento aquí en el sistema nacional de televisión la Pantera Cabañas en una victoria en 1992 3 a 0 ante Rosario Central y después de 30 años otro paraguayo vuelve a marcar doblete en un partido de cabeza aquí cerrando en el segundo palo para su doblete personal 2 a 1 la victoria sobre Platense con esto está noveno en la tabla de posiciones el equipo Ceneis está con 18 unidades en 12 fechas disputadas y atención que en la semana también se vino hablando bastante de esta situación Ángel Romero que actualmente está en el Cruz Azul de México aparentemente de palabra ya tiene todo acordado con Boca Juniors para que la próxima temporada desde el año 2023 pueda ser compañero de su hermano de Oscar así que los mellizos van a estar probablemente jugando juntos en el Ceneise en la temporada que viene golazos los dos golazos bueno hablemos ahora de esto que fue también una gran novedad el día de ayer novedad por cómo se dio y por cómo terminó ganando el cuadro de Cano partido que se llevó a Ciudad del Este en el polideportivo de la gobernación del departamento del Alto Paraná se jugó la finalísima o la final en este caso del torneo clausura de la liga premium de FUNX al FIFA allí está Juan Salas el Cholo Salas marcaba el primero del partido para el equipo de Cano Olimpia que fue infinitamente superior y eso la verdad que fue muy muy llamativo es la primera vez que el de Cano lo apuleó pero de punta a punta de la A a la Z a Cerro Porteño 6 a 0 terminó siendo la victoria y con esto el de Cano justamente lo destrona a la azulgrana fíjense Urquiza es el apellido de este arquero que le quita un gol a Gary Ayala que es una de las leyendas que tiene el deporte chico también en nuestro país y termina marcando un verdadero golazo después también Richard Rejala ya un cerroporteño jugado con arquero volante en este caso para tratar de achicar un poco la diferencia y sin embargo la misma se fue ensanchando y terminó siendo una verdadera paliza de 6 a 0 del decano que con esto se consagra campeón de la liga premium de Fuxal FIFA torneo clausura y atención porque este miércoles y el sábado vamos a tener dos clásicos más en el Fuxal FIFA ¿por qué? porque Cerro Porteña había ganado el torneo de apertura recuerdo que en la final le venció a Villa Ayes ahora Olimpia se queda con el clausura y consecuentemente se va a definir el título absoluto en dos partidos que seguramente se van a escenificar ya acá en Asunción y después señor jugador Garia ya la se fue felicitó a todos los integrantes del equipo decano así que salud campeón Olimpia en Fuxal FIFA liga premium torneo clausura goleada 6 a 0 implacable ante su acérrimo rival Cerro Porteña magníficas del sistema nacional de televisión un saludo a todos los compatriotas esta mañana tempranito escuchaba en radio una señora saludando de España qué emoción me dio cuántos compatriotas cuántas mujeres trabajando para sostener sus familias en la madre patria para ellas también nuestro saludo quiero saludar también a Gilda Granse le saludan sus hijos y familia está de cumpleaños y hoy es San Cayetano mirá Gilda con la franjeada como el que les dije está Alberto Beto González en línea hoy es San Cayetano por supuesto hay festividad contanos un poquito qué está pasando ahí en ese festejo en esa celebración tan tradicional Beto buenos días cómo estás muy buenos días Mario y a toda la teleaudiencia estamos justo ahora fuera de la capilla San Cayetano donde acaba de terminar su procedencia religiosa de las nueve de la mañana esta capilla se viene festivando hace 25 años la fiesta de San Cayetano que es cuando se evangelizó la capilla y se festeja todos los 7 de agosto la fecha de hoy porque es cuando fallece San Cayetano quien fallece alrededor de los 1500 San Cayetano fue una figura que a mí me llama mucho la atención porque vino de una familia de muchos recursos nació a los fines del 1400 y en su familia de muchos recursos decidió abandonarlo todo por vivir una vida humilde en una carta dijo que veo a mi Cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rinden honores o que gana siento de llorar al ver que la gente no sienten deseos de imitar alrededor crucificado entonces como pueden ver era un hombre que de verdad buscaba no solo vivir una vida humilde sino de poder dar a las personas las cuales mal necesitaban poder darles todos los recursos necesarios y por ende su orden los clérigos regulares teatinos se encontraban siempre repartiendo donaciones a un punto de que ellos mismos a veces se quedaban sin comer de todo lo que repartían y es por eso por esa solidaridad y por el apoyo constante que nosotros reconocemos y recordamos a San Cayetano como el padre del pan y del trabajo esta mañana tuve la oportunidad justo antes de la misa de las 9 de la mañana de conversar con el custodio de la capilla Andrés Caballero tanto con Reina Patiño una de las ayudantes quien está preparando una serie de bolsas con confecciones alrededor de 2.000 bolsas con confecciones y galletitas para poder brindarle a los niños que vendrán esta tarde para poder tener una merienda tanto como chocolatada y ellos también recordar a San Cayetano San Cayetano el santo del pan del trabajo y algo que descubrimos hace poco San Cayetano es el santo de la buena prensa y esto que ustedes están viendo hoy que es fiesta patronal de San Cayetano aquí que después de 3 años por el tema de la pandemia ahora estamos otra vez pudiéndonos reunir y especialmente haciendo la fiesta a los niños es fiesta patronal de Sajonia la ciudadanía los vecinos de Sajonia le tomaron a San Cayetano como su santo patrono entonces por eso esta gran convocatoria esta gran fiesta y más todavía que tenemos la reliquia del madero santo de nuestro señor Jesucristo aquí en el altar de San Cayetano hoy domingo 7 de agosto aquí en Sajonia esto estamos haciendo con ayuda de los vecinos para los chicos para que reciban todos los chicos chicos y grandes y darle un poco de alegría al barrio ya que estamos pasando tan mal y todo esto que se hace estos encuentros estas donaciones es todo para dar alegría por todo lo mal que nos tiene la pandemia que nos trajo esta pandemia tan fea y San Cayetano como siempre está para todo el barrio y como ven esto es una cosa muy humilde un oratorio chiquito humilde pero con un corazón muy grande galletitas con los caramelos y hace cuánto tiempo vienen preparando las dos mil bolsitas y hace ponerle toda la semana toda la semana porque toda la semana se está se está dando a la gente que viene así como pueden ver compañeros se viene preparando una larga tarde de fiestas como ya había dicho los niños van a venir a festejar van a ver misas todo el resto del día también para recordar a este gran hombre y aquellas personas interesadas pueden venir a la capilla San Cayetano sobre el barrio Es interesante la historia que contaste es cierto que se está difundiendo en varios medios pero es bueno repasar era prácticamente un revolucionario por lo que vemos Beto San Cayetano San Cayetano se revela su condición social inclusive ¿no? Así mismo decidió de verdad vivir para poder ayudar y desprenderse de los recursos que en esas eras que eran un poco más feudales había una gran diferencia de clases entonces al haber abandonado una vida de muchos recursos para poder siempre estar a la deriva con ayudar a las personas y brindar lo mejor posible a los que lo necesiten era un hombre que de verdad se esmeró en poder brindar una vida mejor a los demás Bueno interesantísima historia Beto muchísimas gracias estamos en contacto permanente Alberto González con nosotros desde exteriores para Pulso Urbano de hecho en la Argentina es una gran manifestación también San Cayetano multitudes van al templo que lleva su nombre en la capital federal de la república argentina Mario él no puede decir si a él es el que se le pone la plata debajo Ah está todavía Beto ya se fue pero es que nadie quiere más dejar plata blanca en todo caso giro que vamos a hacer a San Cayetano a San Cayetano pero lindo domingo en todo caso suena ataque de fondo Pulito tiene algunas perritas deportivas Messi también tuvo una tarde soñada ayer volvió el fútbol champán de Messi Neymar qué jugadores tiene ese equipo y otras novedades por ejemplo que Ciso no va a jugar Julio bueno su equipo está ganando el Brighton le está ganando 2 a 0 al Manchester United en el teatro de los sueños de hecho no fue convocado lastimosamente entre los 20 jugadores Julito en Ciso esperemos que en la próxima semana el próximo fin de semana si ya esté el Ciso Cristiano Ronaldo en la banca de sustencia del Manchester United que está perdiendo 2 a 0 ante el Brighton 12 de octubre Libertad terminó siendo victoria Gumarela Lorenzo Melgarejo marcó el primero del partido para el conjunto Repollero despertando del letargo inicial en el campeonato local porque le costó Dieguito Gómez Lorenzo Melgarejo los dos primeros goles para el equipo del Dani Garnero el campeón vigente del torneo paraguayo ganó el torneo de apertura y ahora comienza a despegar en el torneo clausura ojo está a 4 puntos de cerro porteño falta todavía un mundo de campeonato y ayer aprovechó el equipo Repollero para vencer por 3 a 1 al 12 de octubre en el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itagua Carlos Silva jugador de 35 años que después de 16 temporadas vuelve a jugar en primera división había debutado en el 2007 con la casaca de Fernando de la Mora ante Olimpia y después de 16 años volvió a jugar en primera en 12 de octubre y marcándole a libertad y finalmente apareció allí Roque cuando no Roque Luis Santa Cruz para el 3 a 1 del Gumarelo que con esto repito está a 4 unidades de la cima detrás de Cerro Porteño pero comienza a despegar el equipo de Daniel Garnero ahora sí lo que les mencionaba el querido Mario vayamos a las perlitas atención atención qué holazo esto una vez en la vida no más pasa destaco tiro libre destaco tiro libre por sobre la barrera al ángulo fíjese dónde entra la pelota impresionante este es mi estilo ahora si este también es mi estilo mano a la cintura mirando al arquero todo el preámbulo del mundo parsimonia de por medio va lentamente y qué hace ahí está le jode a la arquero amada con la derecha y le pega de zurda de puntín normalmente este penal desata un moquete generalmente sí porque puede tomarse como una no sé una cargada y esto su majestad del béisbol bueno yo no sé mucho del tema béisbol y compañía pero así no se batea de eso sí estoy seguro fíjense envió realmente contra la cabeza de la persona que estaba allí y esto a ver a ver a ver qué pasó acá se puso un poco nervioso porque no le salió la jugada y rechazó contra el pasapelota pero bien se dio cuenta de lo que hizo rápido y reaccionado y sí y después atención con esto golazo golazo en el elisandro se llama fíjense cómo le pega impresionante tremendo remate sí señor ahí está algunas perlitas que elegimos en la mañana de pulso urbano gracias por la gran cantidad de mensajes blanca gente de cumpleaños acá el arquitecto Gustavo Glaviní es un gran amigo un hombre que respeto mucho me dice qué interesante el programa sobre todo le gustó lo de San Cayetano también vos tenías un saludo tengo que saludar a mi prima querida a Lilian Villagra estuvo de cumpleaños su mejor regalo la salud de su mami a la tía así que un fuerte abrazo a mi querida Lilian vamos a estar pronto ya por Pirayú otra vez bueno Rolando te veo muy concentrado en tu laptop ¿qué es lo que estás mirando? no estaba respondiendo viste que no es que solamente leer o estaba mirando porno le estaba respondiendo a la gente que nos escribe y uno trata de ser porque viste que cuando envías mensajes y claro que te responde a veces no al aire precisamente pero trata la mayoría de responder a la gente muy bien muy amable muy amable bueno y vos también Alexia tienes algo un gran saludo un abrazo al cumpleañero Ciro Acuña nuestro compañero de Ciudad de de Casa Paz y Villarrica gran persona gran tipo gran corresponsal gran periodista así que ha sido Acuña un gran abrazo bueno saludos por doquier breve pausa y si después estamos con el resumen final de Pulso suena soda estéreo y bueno si algo faltaba era que se inunde el túnel de Uso de Ayala ocurrió eso ayer Fernanda anticipaba porque decía está por llover y veremos si aguanta el túnel que no es este túnel que estoy viendo en la previa sino que el túnel de Uso de Ayala que visitó también Mariano López alguna vez con un accidente que casi le costó el brazo pero bueno Blanca ahora se sumó la lluvia no solamente entra el agua del que viene de la ruta sino que entra por las paredes por el techo por todos lados agua subterránea agua subterránea y ayer no llovió tanto como para decir que por eso pasó esto imagínate un peligro así venía una lluvia torrencial y ahí ya se hizo el meme con la gente de Titán corriendo del túnel impresionante es como se juntó el agua bueno ahí está habrán explicaciones y seguramente ojalá se hagan las correcciones pero vamos a este acto político del candidato de Fuerza Republicana Hugo Velásquez en Cazapá sigue intensa la campaña interna de la NR escuchemos como siempre la interna y compromiso a Yapo a la cuñana el 50% del gabinete de Hugo Velásquez va a estar constituido por mujeres son mejores administradores no existe y la partida colorado para la dirigencia de base oicote de la juventud de las mujeres de los estudiantes secundarios universitarios hermano la junta de gobierno prepara estudiantes secundarios a través de Blasgaray a través del Ignacio Apana de los estudiantes universitarios jaco a no bien oicote saray lo mitad jamás era upea porque la homo acabe otro ñan de adversarios fuera taja y ni peteín colorado ni peteín do yafileio que por convicción ni peteín do yafileio que o hay huagüere la ñan de netán y la ñan de partido ñan de yarecó la obligación de devolverle al partido colorado a sus raíces upeare con movimiento fuerzas republicanas y a huay se arroque sarubi daipori ape omoía candidato a dedo ape oñimonguetá la dirigente cuera oñimoy las personas más capacitadas y adecuadas o veras a jamás adelante yedir la ñan de partido y catujan oisa yedir la ñan de partido o servir la ñan en el estame porque el partido colorado es el mejor instrumento que tiene el paraguay para su progreso y para su desarrollo bueno ahí está parte del discurso de Hugo Velázquez ayer en casa atención ya lo dijo varias veces lo sigue ratificando mitad de gabinete mujeres paridad como se está acostumbrando varios países del continente ojalá se cumpla eso si se llega bueno ya casi nos vamos ahora sí despedida general alexis rolando blanca julio buen domingo para todos los televidentes gracias por acompañarnos será hasta siempre aquí en el sistema nacional de televisión chao bendiciones la ñan la ñan la ñan из